El Club Fútbol Tordera El Club Fútbol Tordera Las personalidades del mundo del deporte que han participado en este gran evento han subrayado la importancia de formar no solo deportistas sino también personas. El trabajo en equipo es fundamental y al fútbol son 11 jugadores que lo que tienen que hacer es ayudar, es colaborar entre ellos y ser desde pequeños, como estamos viendo aquí el Club Tordera que es un gran ejemplo. Tira, 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 tira. Enseñar actitudes y la formación de las personas por encima del fútbol. Luego ya si salen jugadores de fútbol y llegan algún día a jugar en el primer equipo, sensacional. En esta 12ª edición del Memorial han participado más de 700 jugadores de entre 8 y 10 años, de 22 clubes de procedencias bien diversas. Durante el fin de semana los pequeños futbolistas se han convertido en los máximos protagonistas. Nos hemos cansado bastante, pero ha sido muy emocionante. Hemos jugado cuatro partidos, ha hecho mucho calor. Ha sido el Valencia quien ha quedado en primer lugar de las categorías Benjamina y B. El Barça se ha proclamado ganador de la C. Desde la organización del Memorial se ha hecho un buen balance de esta edición del torneo. Muy bien, muy bien. La satisfacción es total. Yo considero que ha ido muy bien. La verdad es que yo posaría una nota muy alta. Del que nos habían previsto, más o menos hemos aconseguit un 80 o un 90%. El tiempo nos ha acompañado, que depenemos mucho del tiempo. El tiempo ha sido el máximo de calor. El Memorial Josep Barceló se ha cerrado con la fiesta de clausura y la entrega de los trofeos a los equipos ganadores. Gracias.